Tenemos un poco de arte y estas inauguraciones muy interesantes que tiene en estos días el Museo Nacional de Bellas Artes, que abrió las puertas ya en las últimas horas para recorrer parte de la obra de Eduardo Iglesias Brickles. Es un homenaje a 10 años de la muerte de quien fuera también en su momento jefe de arte del Expreso Imaginario, con una selección de trabajos de silopinturas donde hay mucho de este ensamble de técnicas, de lo que es la silografía, el grabado y la pintura propiamente dicha. En esta obra de Brickles se ve la ironía del pop, la potencia política de los discursos sociales de la época, toda la efervescencia colectiva, el mundo de los líderes, el mundo de una cierta iconografía rusa, si se quiere. Ahí vemos el líder que habla, ese perón que hizo Eduardo Iglesias Brickles. Todo esto se puede ver en estos días, acaba de abrir en el día de ayer, es en la sala 42 del segundo piso, 20 silopinturas del artista argentino Eduardo Iglesias Brickles, un gran homenaje que está allí presente en el Museo Nacional de Bellas Artes. Mismo museo nos quedamos allí donde está también la posibilidad en esta semana y hasta el mes de febrero de ver una selección de los trabajos que tienen que ver con los ganadores del Premio Nacional a la trayectoria artística. Este es un gran impulso que hace el Ministerio de Cultura de la Nación porque aquí se ven 32 obras pertenecientes a 16 concursantes premiados, una muestra que se puede ver hasta el 26 de febrero en el primer piso de las salas 37 a la 40 con un seleccionado de los mayores artistas y con un carácter federal, con todas estas obras que como decía son 32 que van a pasar a ser parte del acervo, del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Nombres importantes que están allí presentes, Juan Travnik, Cristina Fraire, por citar algunos de quienes son parte de esta selección muy importante de nuestros artistas, de toda la Argentina allí en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y nos vamos hacia el Teatro Colón porque hay una inauguración muy típica de esta época, que es un clásico, el cascanueces, una belleza que viene con el espíritu navideño, con ese cascanueces de madera que cobra vida, que busca los sueños y que además, bueno, tiene grandes participantes. En el día de hoy, que es la apertura en el Teatro Colón, Carla Vinceli y Juan Pablo Ledo son quienes estarán a cargo de los roles principales, Carla como Clara y el primer bailarín, Juan Pablo Ledo como Drosselmayr, el mago y el príncipe, mucho para ver, disfrutar el ballet estable del Teatro Colón que hoy estrena esta clásica fantasía navideña, el cascanueces, con representaciones que van hasta fin de este año 2022.